Somos muy críticos con el hecho de que se haya eliminado además la voz del medio ambiente del Consejo de Ministros. Seguro que la frase la edad de piedra no se acabó porque se terminaban las piedras ha sido uno de los leitmotiv del movimiento medioambiental a lo largo de la historia. Hoy aquí en Periodista Digital Televisión vamos a hablar precisamente de esto, de ecología, de los movimientos sociales a favor del medioambiente con el director ejecutivo de Greenpeace, Juan López-Gralde. Bienvenido Juan a Periodista Digital. Hola, muchas gracias. Nos acompaña también en la mesa Nancy Casal, colaboradora del periódico con su blog Cicalices Ambientales. Bienvenida. Hola. Empezando por la frase que decías de Mark Twain que me parece muy, bueno al menos se la adjudica Mark Twain, el tema de la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. Estaba pensando que es muy relevante para el momento actual en el cual estamos en una crisis energética en la cual la humanidad tiene que definir cuál es la salida hacia donde debemos ir. Lo primero que queríamos plantearle, Juan, es si los biocarburantes han sido una de las mayores equivocaciones de los ecologistas. Lo que no cabe duda es que lo que en principio podía parecer como una de las potenciales soluciones a esta situación, pues sin embargo se está viendo que el remedio es peor que la enfermedad. Parece que al ciudadano se le sobrecarga de responsabilidades. Estoy totalmente de acuerdo y creo que todos tenemos una parte de responsabilidad pero hay algunos que tienen mucha más responsabilidad y tienden a decir no, tienden a echar la culpa a la ciudadanía. Recientemente lo he visto, la nueva ministra de Medio Ambiente en una reunión pues dijo exactamente eso, no, es que si la gente no está concienciada no se puede actuar contra el cambio climático. Oiga, es que es al revés, es que usted es el gobierno y usted está diciendo, ustedes están diciendo que el cambio climático es una de sus prioridades. Por lo tanto empiecen a actuar ustedes y cuando, o sea, muchas veces se nos trata a los ciudadanos como una especie de, bueno, pues como si no tuviéramos capacidad o entendederas para afrontar los problemas. Pero la realidad demuestra que no es así. Y ahora que ha nombrado el ministerio, nuevo ministerio, ¿qué opina de esa fusión que han hecho? Pues muy mal, que nos retrotrae 20 años en lo que a política ambiental se refiere, volvemos casi al esquema de la OCDE, donde había una institución dentro del Ministerio de Agricultura que se llamaba Helicona, pero luego con la entrada de España en la Unión Europea precisamente pues se crea la Dirección General de Medio Ambiente, el ministerio que finalmente en el año 96, eso cuajaría en la creación del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros creemos que es un retroceso, creemos que es una decisión errónea, creemos que abunda en la opinión de que el medio ambiente son las cosas del campo, cuando hay otras cosas que tienen que ver también con el medio ambiente, como es la industria, como es el transporte, como es, en fin, muchísimas otras, la energía, las emisiones, la contaminación, los vertidos. Y si usted se viera en el caso de estar al frente de un ministerio de medio ambiente, ¿qué políticas llevaría a cabo? Bueno, yo no me veo, pero yo creo que lo que habría que hacer lógicamente es priorizar en los dos caminos que nosotros entendemos que son los tres, que son los claves para resolver los problemas ambientales más graves. Uno es la eficiencia energética, es decir, no cabe duda de que los países más desarrollados tenemos que tener unos buenos niveles de calidad de vida consumiendo menos energía, la segunda, ya me he referido a ella, es el impulso a las energías renovables, y la tercera, en lo referido a otro recurso clave, que es la cuestión del agua, también haciendo frente a la cuestión del consumo, porque hay que tener en cuenta que en el tema del agua se ha producido una reducción en las corrientías de nuestros ríos del 15%, en un plazo relativamente corto, es decir, y de esto nadie habla, tenemos menos agua, tenemos menos agua porque el aumento de las temperaturas, que la península ibérica ha sido de un grado y medio, supone que hay una mayor evaporación, o sea, estamos instalados en un modelo que es el que es y que se basa en el crecimiento continuado, y todo lo que sea, poner en cuestión ese crecimiento continuado, sea de un recurso como es el agua, sea de la energía, sea de... es, digamos, puesto en cuarentena como antidesarrollo. Oiga, el tema no es que vayamos a traer agua de cualquier sitio para que usted tenga un consumo infinito de agua, porque eso no es posible, sino que hay que racionalizar y probablemente reducir, en muchos casos, los consumos, no reduciendo la calidad de vida, sino haciendo una mejor utilización de ese recurso. Lo que demuestran los trasvases, desde el primer trasvase, que es el Tajo Segura, el primer trasvase que ha existido en nuestro país, es que realmente no son fuente de equilibrio territorial en contra de lo que se dice, son fuente de conflicto territorial. Incluso el trasvase Tajo Segura es una fuente constante de conflicto territorial. Por lo tanto, ni desde el punto de vista ecológico, ni desde el punto de vista social, parece la solución más adecuada. Entonces eso es un poco lo que nuestra generación prácticamente tiene que resolver. Si imitamos en el comportamiento una bacteria o si somos capaces de imitar a una especie que viva en equilibrio con su medio.